Agradezco a Sierra y Selva Esforzadora por la invitación que nos ha hecho para poder tener una conferencia con diversos posibles compradores de química. Nosotros como Cooperativa Machu Picchu hemos participado en la rueda de negocios que Sierra y Selva Esforzadora ha realizado. En esta experiencia hemos tenido contacto con nuevos clientes, los cuales hemos tratado de cerrar algunos negocios. Las certificaciones y creemos que en estos próximos meses vamos a poder cerrar contratos y ventas. Creo que es la primera vez, una experiencia muy grande para nosotros como Cooperativa y de esta forma nosotros podemos fortalecer nuestras capacidades productivas y comerciales de la Cooperativa. Agradecer por esta iniciativa de poder organizar un evento hoy día que es la rueda de negocios virtuales, lo cual fortalece bastante a la organización, en el cual nosotros como organización podemos ofertar nuestros productos. En particular nos pareció bastante importante este tipo de ruedas porque nos permite acercarnos más al cliente o al consumidor en este caso. Gobierno del Perú. El Perú primero.